Saludos a toda la familia de Kessel y de todos los lugares del país que han elegido este maravilloso fin de semana y la oportunidad de compartir este acontecimiento tan tradicional. Es un día de encuentro, es un día de familia, es un día mirando al futuro de mucha esperanza. Es un hermoso día también para disfrutar un fin de semana largo turístico. Esta tradición de la influencia positiva de esos inmigrantes que ayudaron a ser grande en nuestro país. Por eso la mejor manera de honrarlos es trabajar con mis aqueces que crezcan cada día más, que estén más seguras. Por eso la Comisaría Monterricón, la Comisaría de la Mujer, los 10 patrulleros, los 70 nuevos policías y todo lo que podamos hacer para que mis aqueces estén más tranquilos, más seguros y vivan en paz. Un saludo muy especial a los jóvenes que hemos visitado en la sede del programa Envión, esas escuelas realmente de oficios que seguro van a tener aquí muchas oportunidades. Felicitaciones y disfruten mucho de esta paella única, maravillosa en Argentina y en el mundo, la del día de las tradiciones aquí en mis aqueces. Muchas gracias. Gracias.